Una declaración de amor Te quiero, que contigo en mi corazón son paradas Para encontrar los dominos Para cumplir nuestras almas Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Oh baby, I love you so much Te quiero, te quiero Solo quiero sentir en mi respiración Mientras que miras a los ojos Y la vida en el auto De estrecha en el mundo de ti Quiero ese confirmar que por fin Mi voz queda terminado Que no se tenga llegado Que no sufríe por venir Te quiero, mamá, mi tierra El recuerdo, su calor El mar, toda la belleza De los cielos, con mi esplendor Te quiero, te quiero, te quiero Que contigo en mi corazón son paradas Para encontrar los caminos Para cumplir nuestras almas Te quiero, mi vida Te quiero, mi mujer Como te quiero Te quiero, te quiero Oh baby, I love you so much Como te quiero, mi amor Yo, mi amor Ya yo te quiero Ni yo no te quiero No me decide Yo te quiero, el hombre que te va a querer, como te quiero, yo me amo Felicia por la hojada, que te saludo, ahora ya no te quiero Tú sabes que te quiero, por tu no te veo Y yo te asusté, pero conmigo no te quiero Te doy lo que tú quieras, y yo no muero Mi vida, no eres cierto, porque amor Tu no cuesta pasión, pero es mi vida Amor, amor, amor Mi vida, no eres cierto, porque amor Por mi vida, en mi cintura, no me pongo Te hago por ti, tú eres el peor Por mi muero, te quiero, me mueré Te quiero, te quiero, conmigo en mi mirada Te quiero, te quiero, te dije de madrugada Te quiero, te quiero, descubrir lo que es mejor Porque quiero, porque quiero Como te quiero